Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la parte número 4 de juguemos al Spyro 3 En el capítulo pasado completamos Villa Soleada y todo lo que podemos hacer en cimas nubosas Y vamos ahora a iniciar con este Y si gente, volvieron los tan odiosos imbéciles de estos ladrones Que para mi son nuevos pero son viejos Ellos normalmente están en Spyro 1 Así que bueno, antes que... Ah, lo atrapé fácil Y así obtenemos a Brian Y todo Hickster ahí Genial Brian Me alegra que te haya reactado un imbécil Bueno, se me hizo fácil, normalmente a mi me cuesta un poco más Creo que es porque se confundió y se giró y lo pude atrapar Bueno, ahora voy a agarrar las gemas que están por estos lugares Solo espero que no se me quede una Porque aquí si hay más tendencias que se me quede una Por lo grande que es el espacio Yo normalmente doy una vuelta aquí para ver que gemas puedo llegar a localizar Después de darle una vuelta acá, empiezo desde acá Para ver que gemas haya dejado Reviso las esquinas a ver si no haya dejado nada Ajá, perfecto, todas estas Perfecto, perfecto Ajá Hasta el momento tiene pinta de que una suposición mía en todos los juegos de Spyro Es que si tienes un número par, es decir que vas a la par con la gema Y si vas con un número impar, si no se acomoda rápido O sea, número impar, un número par se va a joder y se ha dejado una gema Normalmente despertamos a nuestra nube de lluvia al amanecer Pero esos malvados espíritus se están dedicando a las campanas Ok, se me está cortando un poco el audio Pero posiblemente porque está grabando Pero el punto es que tenemos que matar a estos espíritus del mal Y activar a las seis campanas De la luz Ay, coño ¿En serio? Oh, oh, oh Mierda, mierda, mierda Ah, no No Ay, coño Es su madre Oh, por Dios Eso fue épico Yo creí que yo iba a fallar Pero por suerte Me quedó a la arriba ¿Quieres este chisme? No Se ha caído del campanario Ah, bueno Yo creí que chisme Podría decirse cosa Pero aquí chisme es un secreto de que Ay, este huevonazo, este tal huevonada Y ña No odio los chismes por lo general Me parece tan patético Es una forma tan burlarse de O saber de un secreto de una persona que no quiere que sepa Y bueno Bueno, en lo general creo que regaré todas las gemas de aquí a este lugar Tengo Cien Eh Mil treinta gemas Así que Spyro cae lentamente a su perdición Y bueno, gente No hemos completado este nivel Nos queda un huevo Y perfecto, gente Mira con dónde me pongo Por el amor, espero aquí llegarle Uh, llegué Normalmente la cago Yo creí que le había puesto la pata Pero, ah, bueno Normal Sí, porque ahí vemos arriba que hay pendejos Así que Hay que matar a esos pendejos Y recuerden que esto no se había activado Porque no sé qué magia le hace el generador de nubes a esta cosa Pero el punto es que aquí hay gemas Y aquí vamos a conseguir el último huevo Y conseguimos una vida Perfecto Qué emoción Ajá Creo que aquí dejé un imbécil Ah, no, aquí está Y voy a matar a los dos a la vez porque soy pro ¡Noooo! Uy, por suerte, huevón Esto Eso sí estuvo cerca, gente Casi me mato a lo pendejo Pero nuevamente Las fuerzas del mar y del amor Fueron Sacrificadas para que No me muriera estúpidamente Por lo menos no me he muerto en este lesbio El play por estupideces Pero por las dudas voy a tener el contador de fey Sí Sería divertido poner un contador de fey en un let's play Pero eso sí Sería un poco fastidioso a la hora de editarlo Oh, por... Yo creí que a mí no le llegaba Esto quema Obviamente Fuego ¡Yii! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lak! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Lak! ¿Qué hijo de puta fue el lag? Perra, bastarda Ah, por lo menos me quedé acá Pero perdí una vida estúpidamente Y sí Como si no fuera suficiente De todos los enemigos que haya matado Después del checkpoint No van a respawnear Pero todos los que hayas matado antes del checkpoint Van a respawnear Porque son bien pinche hardcore En este caso uno Porque Me parece raro uno Porque normalmente Ahí debería haber tres Ah, bueno Olvidándome lo que dije Esta vez me voy a perder Que el lag no me ataje con la estupidez Porque me maté por el estúpido lag Normalmente esto no es difícil Pero no, gente Hay que matar a este huevón Y... Sí, creo que aquí están las últimas gemas ¡Tórete! Ajá Ajá Me falta unos... Oh, no Ah, aquí está Perfecto Cuatrocientos de cuatrocientos Y aquí tenemos a Claire Tenemos a Clara ¡Qué bonita Clara! Y cuatrocientos... Y tenemos veinte huevos Que veinte huevos más hermosos Y tenemos seis de seis Y nivel completado Gente, perfecto En tan solo unos Cinco minutos Así que sí tengo tiempo Para completar el otro El otro parte Tenemos mil cien Volviendo a amaneceres primanerales Bien, gente Bien Muy bien Vamos ahora Al otro nivel Nivel completado Que si se acuerdan En la primera parte Este... No sé Podía abrir Rocky Ven a verme Al Hotel Tiki Cráter de la octava Y vamos al Hotel Tiki Gente Con Rocky Joyas encontraras Ninguna Total de joyas Bien Entrando en Cráter de lava Perfecto Hola Cada vez hay más Rinox por aquí Pero no consigo Que nadie salga del hotel Tiki El tiempo suficiente Como para hacer algo Ah, ok Ese es tu gran problema Del día Me alegra que sea Tu gran problema Del día Y si gente Este mundo No lo vamos a poder completar Porque este mundo Hay backtracking Este es el único mundo Si mal no me acuerdo Que hay backtracking Así que no podemos Completar este mundo El cien por ciento Si mal no me acuerdo Nos estarán faltando Joyas y Joyas y huevos Así que Si anormalmente Si yo dejo una gema No me doy cuenta Porque siempre pienso Que me falta una gema Siempre pienso Que me falta una gema En nuestra sección Que no podemos abrir Hasta en los momentos Y bueno Es así hasta que Si me falta una Bueno Me calo yo Como pendejo En buscarla Pendejo Indiana Jones Si Te has matado A toda esta cuerda De imbéciles Ok Perfecto Me agarro esta joya Que he dejado Mato este pequeño Y me voy por acá Porque aquí hay un huevo Hardcore Y tenemos a Ricky El huevo de Ricky Martin El huevo de Ricky Martin Maldito chistes Ok Ok Tras haber matado A ese pobre Indiana Jones Vamos a seguir explorando Asegúrate de que tu amigo Spyro Ya sé He jugado este juego Más al tiempo Que tú Hacías Sin ser creada Oh pendejo Uff Acrediste que me ibas a joder Pero no Tenía que venir El todopoderoso Spyro Perfecto Vamos a continuar Si Como les digo Gente Estos niveles No son tan difíciles Miren Ya llegué A la sector Sin exagerarles Ya le llegué A la sector final Con eso les digo Todo A ver Calla tú aquí Vete para acá Seguimos destruyendo Cosas Porque somos bien Piches hardcore No No Por el amor Todo Ok Voy a regresar Esta vez Al otro lado Porque aparte Aparte que se me olvidó matar Estas cosas Y agarrar gemas Por aquí hay una nueva sección Que es un camino alterno Pero mucho más difícil Para conseguir gemas Y una llave Me pregunto Para qué servirá esta llave Ok Me volví a quemar el culo Pobre Spyro Se volvió a quemar el culo Así que vamos a continuar Perfecto Más gemas Más gemas Y Perfecto Y aquí volvemos a regresar Al mismo camino de antes Por eso quise regresar Y aquí Ya completamos el nivel Gente ¿No les parece hermoso esto? Ok Vamos a hablar con este Tiki Toma Coge este huevo Lo regalaban anoche En el hotel Tiki Noche Ok Gracias Y si se va leyendo el audio Pero no sé por qué Y tenemos a Curly Ah Que bonita Salud Pequeñita Perfecto 22 huevos Seguimos matando Estos huevones Y Que Pendejada Que es aquí Nota En este momento El sargento Peer Está llamado A Una misión importante En una jaula Mala suerte La bruja Oh ¿Qué What the fuck? ¿Quién es el sargento Beard? Ah Ni puta idea Gente Ni puta idea Quien sea el sargento Beard Bueno Ahora sí ¿Qué quieres moneyback? Justo a tiempo Espiro Acabo de ver A dos ladrones De huevos Salir corriendo Por esa Dime dónde se fueron Bueno En realidad Me pagaron Para que Vigilar a su guarida Pero No importa Te dejaría pasar Para que los atrapes A cambio de Una Modiga Comisión Jódete No puede ser Que cada vez Que tenga Unas bonitas Gemas Vengas tú Y pendejo Me las quiera quitar Ok ¿Por qué rayos Pasó eso? Ni siquiera Ya me quitaste Las mil gemas Pendejo Espero recuperarlas Acá Y sí Claro Se recupera Gente Ah ¿Tú el dragón Que anda buscando Los huevos? Porque me ha parecido Ver a alguien Sospechoso Con un huevo Por allí Ok Gracias Pero bueno Antes de atacar Esos huevos Vamos a A romper Jarras del mal Y agarrar joyas Como buen Hardcore que somos Ay ¿Qué les puedo decir Gente? Hoy es Miércoles Por la mañana Normalmente Debería estar Debería estar En clases Pero no fui No porque sea flojo Sino por las manifestaciones En mi país Ha estado muy fuerte Sin nada Todo por una misma Pendejada Pero a la vez No porque Están haciendo bien Pero me digo Pendejada Porque Lo que Lo que sí Lo hacen Es por un Pendejo gobernando Pero hasta ahí Voy a dejar Los gente odio Hablar de políticas Si me lo preguntan Me parece tan Irritante Es por eso Que no me gusta Ver clases de historias Porque Siempre es la misma Pendejada Hablar de las Política Política Y política Y ya me harta O sea Que No hay otra gente Que habla más de eso Y de verdad Me irrita En fin Ya hemos regalado Todo Creo que lo único Que me falta Tenemos que hacerlo Con Ah bueno Esto que lo tenemos Para destruir Esto es muy fácil Nos ponemos por acá Ah bueno Aquí no lo podemos Destruir todavía Así que Vamos a tener que Ahora perseguir al ladrón Que es bastante fácil Y a la vez no Yo Estoy agarrando primero Las gemas Por eso que me está costando Un poco Pero Después lo voy a atrapar Ajá Perfecto gente Ahora si lo voy a atrapar Tomen las curvas Cerradas Eso es lo único Que le puedo decir Curvas cerradas Y eso es todo Ajá Y aquí lo puedo quemar Ahí está Y el huevo Se cayó al infinito Y más allá Y así tenemos A morir A morina Ah Que cuchi Ah bueno Gracias Y si gracias a la supercarga Podemos derrotar A A esta Este Símbolo del mal O sea Este pequeño Jarra Y si mal no me acuerdo Por aquí Creo que si hago esto Por el Ok Por aquí Por aquí Por aquí Estaba Estaba aquí cerca Ah sí Obtenemos un premio A la destreza Genial Un premio A la destreza Me pregunto Que será Bueno Este Vamos a Este es más fácil Que el anterior Miren Ay corincha Su madre Lo malo es que se controla Tan mal Es por eso que me cuesta O sea Ya lo tenía A punto de De agarrarlo Pero no La estupidez de los Lexplay Viene a atacarme Sí Algo complicado Manejar Spyro En super turbo Siempre me ha parecido Complicado Bueno Vamos a agarrarlo Ahora sí Dame Vuelveme Mi huevo Pirra Debería quemarlo Pero Ah Pierdo mucho control Con Ay Dios Pierdo mucho control Ah No le puedo quemar Tengo que Tengo que hacer A coñazo limpio Ay Carajo Ya quedas cerca Puta maldición Ya que Vamos a continuar Qué bonito Qué bonito Y tú Imbécil Me vas a devolver Mi preciado Huevo Me lo robaste ¿Verdad? Te lo dio Esa puta Coneja ¿Verdad? Ajá 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 Ok aquí Ok 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 Dame acá Mi huevo Mi preciacho Necesito mi preciacho Aleluya Sí tenía que quemarlo Sí soy pendejo Y así tenemos a Kermit ¿Así se podía pronunciarse? Kermit Y sí Ah perdón gente Creí que se estaba grabando Sí se está grabando Ah bueno Tenemos 24 Y nos largamos de acá Porque somos bien Pinche hardcore Y bueno Tras eso Acuérdense que liberamos Esta parte Agarramos estas dos gemas Que no podíamos haber agarrado Y liberamos Este pequeño Amigo de cofre Con la llave que habíamos conseguido Cerca del hotel Y así obtenemos gemas innecesarias Y así completamos el nivel Creo que eso es todo lo que podemos hacer Ah sí Y si le dan aquí Salir del nivel También pueden salir Y agarran todo lo que han agarrado Un buen método Y así recuperamos a las mil gemas Lo que no había quitado Moneybag Espero que no nos volvamos a encontrar La Moneybag Creo que ya no Bueno gente Vamos a dejarlo todo esto Hasta acá Tenemos el nivel completado Y vamos a En la próxima parte Vamos a ayudar a este pequeño amigo Mi portal vuelve a funcionar Nos vemos en la playa Ok Federico Y en la próxima parte Vamos a ir a Playa de las conchas De las conchas Tu madre Así que bueno Sin más nada Me despido De todo Chao Nos vemos en la parte Número 5 Nos vemos al Spyro Entonces adiós